Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Muy buenas tardes, muy buenas noches de jueves. Aquí estamos en Historias que no son mías, hoy con un invitado de lujo, un tipo muy querido por todos nosotros, por esta casa, es Enrique Cruz, periodista, que ha recorrido el mundo, pero eso lo va a contar seguramente después, vamos a arrancar hablando con él desde su nacimiento. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, Juanca, la verdad que es un placer para mí, muchas gracias por el lujo. No, pero gracias por tu tiempo, para venir y sabemos que estás a las corridas, estás preparando este viaje al Mundial de Qatar, pero de eso lo vamos a hablar después. ¿Lugar de nacimiento y barrio, Panchi? Yo nací, digamos, mi casa natal fue en calle Agustín Delgado, esquina Necochea, barrio Sargento Cabral, a dos cuadritas de la lona, y después de ahí nos mudamos, cuando yo tenía seis años, en el año 1968, nos mudamos a Marcial Candioti, entre Padilla y Quintana. ¿Sería...? También, barrio Sargento Cabral. Ah, certo, claro. Bueno, ¿una infancia feliz? Tremendamente feliz. Mi casa, en mi casa yo, mirá, tengo los recuerdos, por ejemplo, de chico, de... La calle era una calle de tierra. Claro. O sea, calle Necochea, Agustín Delgado era una calle de tierra. Y tengo el recuerdo del pozo de agua, de cuando era chico, tengo el recuerdo de esa casa chiquitita que teníamos, donde nacimos los cuatro hermanos ahí. Ah, mirá vos. Porque en el año 68, cuando nos mudamos, que me acuerdo de cuando nos mudamos, era más o menos ir, no sé, a vivir un edificio, más o menos, porque imagínate, de estar los seis, mi viejo, mi vieja, y los cuatro hermanos, en una sola habitación, pasamos a tener cada uno su habitación. Yo, por ejemplo, tenía una habitación que era de dos por dos, pero habitación mía al fin. Propia, claro. Sí. Panchi, hijos o hijos de padres trabajadores, claro está. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, mi viejo, bueno, en aquel momento mi viejo trabajaba en el diario, que empezó a trabajar en esta casa cuando tenía 14 años, de pantalones cortos. Ah, mirá vos. Y se jubiló a los 69, o sea que estuvo 58, 54 años trabajando aquí. Y bueno, en aquel momento, cuando yo nací, todavía no, pero después en el año 66 o 67, mi viejo ya empezó a trabajar en el ET10, y después en el 70 se fue a trabajar en el ET9. Y bueno, mi vieja ama de casa. Bueno, ¿la escuela primaria? Primaria y secundaria en La Salle. Vale nombrar profesores. ¿Qué tal la pasaste? Muy bien, muy bien también, sí. Yo tengo un recuerdo muy, muy lindo. Teníamos un grupo, inclusive, con el cual todavía sigo compartiendo. Ah, mirá vos. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, que también integra esta casa, que es el contador Carlos Pensiero. Con Carlito Pensiero nos conocemos desde que fuimos a la primaria, o sea, teníamos 6, 7 años. Cuando nos conocimos, hicimos todo el trayecto, entre otros, ¿no? Sí, claro, profesores, sí, sí, sí. Tengo un recuerdo muy, pero muy lindo de aquellos tiempos de la primaria. Mirá, el otro día, justamente, yendo a tomar un café con el tío Mendoza, al dar, veo una señora y digo, ¿qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? Y para mí era la señorita Ana. Ah, mirá vos. La maestra de primer grado, que después la tuve en tercero también. Y yo digo, no, no debe ser la señorita Ana, porque la señorita Ana hoy debe tener, si vive todavía, debe tener 80 y pico. Pero imagínate, yo tengo 60, y yo calculo que ella debe haber tenido en ese momento 27, 28 años, y capaz que sí, o 80 por lo menos. Primer grado. Qué linda imagen que se ha tenido en la cabeza, ¿no? Tremendo, porque además yo de ella no me olvido. O sea, es la cara de la maestra que no te podés olvidar. Después, bueno, uno tuvo un montón, inclusive en la secundaria también, tuvo un montón de profesores, algunos de ellos inolvidables, que yo hace poco, por ejemplo, murió el tuerto Cardevila, un tipo recontra, entrañable, era profesor nuestro de contabilidad, hincha de Chacarita. Y agarraba y hacía que se enojaba. Y dice, ¿ustedes creen que yo estoy enojado? Y nos miraba. Yo no estoy enojado. Un contador bárbaro. Pero en el caso de la señorita Ana, para mí es una imagen imborrable. Imaginate, yo, primer grado, tiene que haber sido en el año 60 y... Yo mirá, me acuerdo, 72 quinto, 71 cuarto, 70 tercero, en el 68. Ah, mirá. Así que imaginate, si habrá pasado tiempo, ¿no? Hablamos siempre de la secundaria después, pero la secundaria tuya, Panchi, tienes que contar, ya tu ingreso a trabajar, desde muy joven, en el diario, junto a tu papá, hiciste la secundaria y también hiciste el servicio militar en aquel entonces. Claro, también. Yo tengo un recuerdo bárbaro del servicio militar. Yo hice el servicio militar en el año 81. Salí de baja en fines del 81. Creo que, si mal no recuerdo la fecha, tiene que haber sido 29 de diciembre del 81, una cosa así. Salgo de baja. Y vuelvo el 3 o el 4 de abril del 82, por Malvinas. Yo no fui a Malvinas, pero nosotros volvimos. Nos agarró un capitán de guerra, apellido de Afuncho, que ya debe haber fallecido. Que había quedado sordo de una oreja porque había estado en la guerrilla de Tucumán. Si la memoria no me falla, me parece que sí, que fue así. Pero también tengo un recuerdo, e incluso participo de un grupo también y nos hemos encontrado. Inclusive hemos celebrado este año, hemos celebrado los 40 años de haber empezado en la Colimba. Que fue en el 81. Lo que pasa es que en aquel momento, 9 de marzo del 81, todavía estábamos con el tema de la pandemia, estábamos saliendo recién, empezando a salir de la pandemia. Así que lo hicimos este año, ¿no? Pero también tengo un recuerdo bárbaro. Yo tenía un 128 que se lo había comprado mi viejo. Cuando yo cumplí 18 años, yo me iba a comprar una moto. Yo ya trabajaba. Empecé a trabajar a los 17 años. Ah, mirá vos. Me iba a comprar una moto y mi viejo me quería matar. Dice, ¿te ocurre comprar una moto? Entonces, comprame un auto. Se me ocurrió decirle. Cuando cumplí 18 años, me compré un 128 modelo 75. Esto fue en el año 1980. So pretexto de, nosotros venimos todos en escalera los hermanos, ¿no? Entre, yo que soy el más grande, y mi hermana más chica, que es Cecilia, nos llevamos apenas 6 años de diferencia. Estamos los 4 en 6 años, ¿no? Exacto. Entonces, yo empezaba a salir, mis hermanas también salían. Imagínate, tengo una hermana que nació un año y medio después que yo. Y tengo otra que nació un año y medio después que mi primera hermana mujer. Claro, claro. Entonces, veníamos todos ahí, estábamos todos ahí nomás, estamos todos ahí nomás. Sí, sí. Entonces, mi viejo me compra el auto y me dice, bueno, dice, yo te voy a comprar un auto, pero vas a tener que ir, llevar y traer a tus hermanas. Entonces, yo era un sábado en la noche, era un taxi. Y mis hermanas por ahí esperándome que yo las pase a buscar, porque yo también salía. Totalmente. Bueno, y me acuerdo que yo tenía el 128. Vengo, salgo del distrito, yo hice la colima en el batallón de ingenieros de construcción y después en el destacamento de inteligencia, sobre calle Juan de Garay, ahí donde está el distrito, sobre calle Juan de Garay. Bueno, yo salía por calle Juan de Garay, venía hasta 27 de febrero, 27 de febrero hasta Alén, por supuesto que estaba muy diferente a cómo está ahora, Alén doblaba y después me iba hacia mi casa que estaba en Marcial Candiotti entre Padilla y Quintana. Yo paro el auto y yo no sé si me abataté o si es una de las pocas veces que choqué, que en realidad me chocaron. La cuestión es que yo estaba parado en el semáforo de Alem y 27 de febrero y un camión prácticamente me pasó por encima, pero literalmente me pasó por encima. Es decir, el camión arrancó, ni debo haber visto el 128 de abajo y yo no arranqué. Entonces, atrás mío estaba, en ese momento era el sargento primero, es Técar, que lo quiero mencionar porque la verdad el tipo agarre y me dice, soldado cruz, dice, usted quédese acá. Y salió con el auto de él, me lo trajo de una oreja. Lo trajo el vuelo. El camionero se fue, me lo trajo, literalmente, de una oreja me lo trajo. Así que bueno, ahí no me arreglamos, qué sé yo. Yo no me acuerdo si me pagó, si no me pagó, si hicimos a través del, ¿cómo es? Del seguro. Te estoy hablando del seguro, te estoy hablando de ese 40. Que ves si había seguro en uno y otro y toda esa historia en aquel entonces. A ver, sí. El lugar de salidas y después la llamada de la formación de tu familia propia, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo me casé con mi ex en el año 1987. Tengo dos hijos, Agustín, que nació en el 88, y Sofía, que está a punto de recibirse de veterinario, le falta una materia. Así que nació en diciembre del 92, está por cumplir 30 años. ¿Lugares de salida, te acordás? ¿Boliches? Ah, los lugares de salida, sí. Los clubes. ¿Clubes? Sí, nosotros, yo era mucho de los clubes. En aquel momento, seguramente, quienes más o menos andan por mi edad, y que salíamos finales de los 70, principios de los 80, recordarán los bailes de Banco Provincial, bueno, el bancario, decíamos nosotros, el country, gimnasia y regatas. Esos eran los cuatro lugares. Banco Provincial, el country, gimnasia y regatas. Además de eso, bueno, he ido a Villadora, porque además estaba en el barrio, y después había un par de boliches que en ese momento estaban de moda. Uno de ellos era Discotec, San Martín, San Martín hacia el sur. Yo, la verdad que no me acuerdo si era, San Martín entre, para mí era entre Moreno y Zaspe, y Monseñor Zaspe, que en ese momento era Buenos Aires. Después estaba Estudio 54, para mí era, si no era San Martín y Corriente, era San Martín y Moreno, pero ahí andaba. Seguramente quienes están viendo el programa se ven a acordar, ¿no? Sí, claro, seguro. Pero fundamentalmente los clubes. Enrique, bueno, el fuerte tuyo, por quien siempre dedicaste parte de tu vida, que fue tu trabajo, tu segunda casa, el litoral. ¿Qué significa? ¿Qué renglón en tu historia ocupa el diario? Sí, fundamental, sí. Bueno, vos lo dijiste, mi segunda casa, yo aprendí a gatear acá adentro. Yo aprendí a gatear acá adentro. Yo me acuerdo mundial del año 74, mundial de Alemania 74, yo tenía 12 años. Y yo venía, mi viejo venía a ver los partidos acá, porque por la diferencia horaria, los partidos que se jugaban de noche eran a la tarde, acá. Entonces, mi viejo me traía al diario, me llevaba, mejor dicho, al diario, el diario estaba en San Martín entre Eva Perón y Rioja, y yo me ponía a escribir a máquina, teniendo 12 años. Y bueno, y sí, fue, sin duda que fue mi segunda casa. Yo la verdad que lo siento al diario como una parte fundamental, trascendente, no solamente de mi vida, sino de mi historia familiar también, porque imagínate, mi viejo arrancó de cadete con pantalones cortos y terminó, bueno, cuando tuvo el ACV, él era el jefe de publicidad, el gerente comercial prácticamente del diario. Así que, yo toda mi vida en deporte, porque yo arranqué en el año 79, 27 de diciembre del 79 fue mi primer día de trabajo. Yo me había llevado tres materias en quinto año, termino de arrendir mi última materia el 23 de diciembre, y el 27 de diciembre empecé a trabajar, o sea, cuatro días después de haber terminado la escuela, yo ya algo, alguna colaboración hacía en el diario, pero mi primer día de trabajo fue el 27 de diciembre del 79, y siempre en deportes, siempre. Estuve en deportes. En ese momento el jefe de deporte era Armando Lombardi, quiero nombrarlo porque un tipo, la verdad, un fenómeno, un fenómeno, todos son los fenómenos, Armando Lombardi, Cacho Roteta, un fenómeno, Cacho, un fenómeno. Chichín Raviolo, del que aprendí un montón. Chichín, mirá, Chichín me mandaba a mí un cubrir un partido, ¿no es cierto? Entonces me decía, el sábado, por ejemplo, jugaba Colón el sábado de la tarde contra el porvenir, me decía, ¿querés hacer vos y cometer el partido? Sí, Chichín, como vos quieras. Bueno, al otro día de la mañana llegábamos al diario, él era jefe de deporte, y por él le había ganado Colón 3 a 0 con dos goles de Chena. Entonces nos poníamos a tomar un café y me decía, ¿qué te parece el partido? Y le digo, ganó bien Colón. ¿Te parece? Sí, Chichín, escuchame, 3 a 0. ¿Y quién fue la figura? Y Chena hizo dos goles. Si lo único que hizo fueron dos goles, nomás. ¿Por qué lo hacía él a eso? Porque quería ver hasta dónde yo podía sostener el argumento que yo tenía, digamos, el concepto que yo tenía, a ver cómo lo, no solamente que lo reafirmaba, sino que además cómo lo sostenía, cuál era mi personalidad para decir, no, yo Colón ganó bien y Chena fue la figura y te lo voy a discutir a muerte. Aprendí muchísimo de fútbol con él. Un tipo, la verdad, un tipo que además de eso tenía, era muy purista en la forma de ver el juego. O sea, él analizaba el juego de una manera muy, muy pura, digamos, iba a lo táctico, a lo estratégico. Y la verdad que aprendí mucho de fútbol con él, como aprendí mucho de fútbol también con los técnicos que en ese momento estaban en Santa Fe. Yo, por ejemplo, logré conocer al gitano Juárez. El gitano, cuando el gitano en el año 80 había vuelto a Colón, ya estaba en la parte, cómo te podría decir, casi final de su vida, porque el gitano creo que murió en el 83 o 84. Y sentarse a hablar con el gitano, la verdad, era un placer y aparte uno aprendía mucho de fútbol. Panchi, ¿te quedás un rato más? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Le dije, le conté, y vamos a tener una muy rica historia y falta toda la parte de los mundiales que va a ser la segunda. Quédese con nosotros. Leer abre puertas. Desde una simple página podemos descifrar un misterio. Estos universos esperan por nosotros. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo Publicitario Argentino Bien, qué lindo. Estamos con Enrique Cruz charlando historias que no son mías. Enrique... Me encanta el nombre del programa. Está bueno. Sí, sí, sí. Alfredo González, gran escritor de Santa Fe, colonista al hombre. Ajá. Este, ha escrito... Él te lo sugirió. Me lo sugirió, sí. Ah. Es muy bueno, sí. Este, todo planificado con él. Tenés para contar de los mundiales, no un libro, 50, pero contanos un poco cómo llegás y cuál fue tu primer mundial y decime qué relación tuviste o qué llegada tuviste con Diego porque estuviste ahí, hiciste notas, eso es importante. Bueno, con relación a los mundiales, este es el quinto. Voy a, a ver, lo digo con un poco de, digamos de, no es altanería esto, ni tampoco soberbia porque además no me destaco por esto, pero sí con mucho orgullo puedo decir que paso a ser el periodista de la ciudad de Santa Fe con más mundiales descubiertos, porque hasta ahora era Ricardo y yo con cuatro, Ricardo Porta, ¿no? Y que debe ser lo único que lo voy a poder superar. Y ahora sí yo paso a ser el periodista con más mundiales descubiertos, el quinto. El primero fue el mundial de Francia en el 98, el segundo fue el mundial de Sudáfrica en el 2010, el tercero fue el mundial de Brasil en el 2014, el cuarto el mundial de Rusia en el 2018 y ahora este. Este, con relación a Maradona, mirá, yo le hice tres entrevistas a Maradona. La primera fue en la cancha de Unión, un día que Unión juega con Argentinos Juniors, un jueves a la noche, el partido sale dos a uno, le patea tres tiros libres a Pumpido Diego. Los tres fueron al ángulo. Uno pegó en el ángulo, el otro fue gol y el otro lo sacó Pumpido, sacó la pelota Pumpido. Uno a favor de Neri. Ganó Unión 2 a 1 ese partido, no le fue bien a Maradona jugando acá en Santa Fe. Ah, mirá vos, qué detalle, ¿no? Ganó ese partido con Boca en cancha de Colón, pero no le fue bien. Esa fue la primera vez que le hice una nota. Esto fue en el año 80, yo tenía 18 años y Diego tenía 20, 20, o se cumplía 20 ahí. La segunda nota es muy particular porque se la hago en Sidney, el día del regreso de él, después del 5 a 0 que nos comimos contra los colombianos, que ahí el Coco Basile lo convoca, vamos a jugar a Sidney, empatamos 1 a 1 y después en la revancha le ganamos 1 a 0 con el gol de Batty. Allá en Sidney el gol de Balbo, centro de Maradona. Ese día había un gran quilombo con la prensa escrita, entonces no éramos muchos los periodistas que estábamos, había un lobby grande en el hotel, no era así, no era una especie de lobby sino que era una especie de sala de sesiones, ¿viste? Bueno, y hace una conferencia Basile, Basile como está Samerlo que era el ayudante de campo, y estábamos todos los periodistas ahí, que no éramos muchos, debemos haber sido 8 o 10, y en un momento yo agarro y escucho que alguien dice, alguien quiere hablar conmigo y me doy vuelta e irá él. Entonces vamos, un periodista de Córdoba y yo, yo llevaba una carta que le había escrito Miguel Torre del Cel, muy amigo de Diego. Entonces el periodista de Córdoba le hace un par de preguntas y quedo yo mano a mano con él. Entonces le digo, mirá Diego, yo soy de Santa Fe, le doy la carta, uh, alabra así, uy Miguelito, Miguelito, vos no sabés qué amigo Miguelito. Dice, mirá, te voy a contar una cosa, dice, yo lo iba a ver a Calle Corriente, viste que él venía de una suspensión, yo lo iba a ver a Calle Corriente, entonces hacíamos él de un lado de la calle y yo del otro, dice, hacíamos que nos tirábamos pelotazos de un lado al otro, viste, todo con mímica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces hacemos la nota. En la nota él me dice dos cosas que hubiesen sido noticia a nivel mundial. Él me dice, con Rogeri vamos a arreglar la capitanía encerrados en una pieza, mano a mano los dos. Dice, y Redondo, si quiere seguir jugando en la selección, primero va a tener que hablar conmigo. Imaginate esas dos frases. Hoy. Hoy, con los celulares, viste, que vos lo publicás en la web e inmediatamente explota, hoy hubiese sido, ahí quedó publicado en las páginas del litoral y nada más. Y nada más. Nada más, porque no existía, no existía internet en ese momento, por lo menos acá no existía internet. Y la última vez fue precisamente en Rusia. En Rusia nosotros, Argentina queda eliminada en cuarto de final, perdón, en octavo de final. Y nosotros nos quedamos. Entonces, imaginate, había que llenar dos semanas prácticamente de competencia. Y empezamos a gestionar la nota con Maradona, a través de Víctor Hugo Morales. Él estaba trabajando junto con Víctor Hugo para una cadena venezolana. Entonces, me acuerdo que nos dice Víctor Hugo, vénganse al Radisson Ucrania. O sea, Radisson es una cadena de hoteles. Ese Radisson se llamaba Radisson Ucrania. Bueno, vamos al hotel y nos hacen pasar al piso donde estaba la habitación, donde hacía la nota con Diego. Y por ahí viene Diego caminando. Todo esto ya era como a las siete y media de la tarde. Hacía una hora que lo estaban esperando. Se había costado dos mil a siete y le pasó de largo. Entonces, dice, muchachos, dice, ustedes son los periodistas que después van a hablar conmigo. Dice, ¿ustedes me pueden esperar un ratito? Que tengo que hacer el programa. Y yo le digo, Diego, le digo, te esperamos toda la vida. No te hagas ningún problema. Tranquilo, que nosotros acá no nos movemos. Bueno, y cuando salió... Yo por ahí tengo una foto con él. Nos estamos matando de risa porque la verdad, una predisposición total. Ahí está, ¿ves? Esa foto. Así estuvo todo el tiempo que estuvo con nosotros. Qué maravilla. Una predisposición total. Esa foto es para un cuadro, además. Pero, ¿viste? Sí, una cosa increíble. Fíjate la sonrisa de él y la sonrisa mía. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad estaba con una predisposición total y, bueno, la pasamos muy bien ahí. La verdad que muy bien. Para nosotros fue muy emocionante. La verdad, el tipo tiene... Yo digo tiene porque Maradona para mí no murió. El tipo tiene una, digamos, un poder de seducción, una forma de hacer que lo quieras. Y, bueno, por lo que hizo dentro de la cancha, ni hablar. Siempre brilló con luz propia. De eso no hay ninguna duda. Exactamente. Es un tipo que brilla con luz propia. Panchi, preguntarte por todos los mundiales, no. Quiero que me cuentes de Catar, porque después te preocuparte de tus compañeros de los sábados, del fútbol y algo más de deporte. Pero digo, qué lindo. Estás organizando ya para viajar ahora en noviembre a Catar. Es muy difícil estar en esta oportunidad, ¿no? Se hace siempre cuesta arriba. Es bastante complicado, pero te vas. Sí, mirá. La verdad, ¿viste? Uno no sabe, digamos, qué es lo que va a pasar dentro de un minuto en este país. Está todo realmente muy, muy complicado. Es un país que, digamos, bueno, yo no me canso de decirlo. Catar, la decisión de nombrar a Catar como sede del mundial fue lo que motivó la investigación de la FIFA, el FIFA Gay. Catar no es un país que tenga tradición futbolera y no es un país grande. Entonces, ojo, la vamos a pasar bárbaro porque entre los dos estadios, son nueve estadios, de los cuales entre los dos más lejanos hay 45 kilómetros. Imaginate, imaginate nueve estadios de acá hasta Coronda. Y ahí están los nueve estadios. Yo he llegado a viajar 1800 kilómetros para ir a ver un partido de Argentina. En el Mundial de Rusia, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a Kazan a ver el partido de Argentina con Francia, viajamos durante 18 horas en un tren. Acá, a lo sumo, son 20 minutos en un subte o no sé con quién nos vamos a encontrar allá. Porque imaginate que es un país muy avanzado, ¿no? Bueno, eso y además las costumbres, eso va a hacer que vivamos un mundial muy distinto. Yo creo que va a ser un mundial muy lindo porque va a ser la primera vez que los jugadores no llegan con una carga de 70 partidos, como llegan siempre. Este mundial está en el medio de la competencia. Acá los jugadores van a llegar con 16, 18, 20 partidos a lo sumo. Yo creo que va a ser un mundial de un muy buen nivel futbolístico. Y bueno, vamos a ver, yo, digamos, no me subo el carro de la victoria como típicamente nos subimos los argentinos, que somos muy exitistas. Creo que estamos muy bien. Deseo que seamos campeones del mundo, primero porque soy argentino y segundo por Messi. Yo deseo que Messi sea campeón del mundo, la verdad se lo merece. No sé si habrá otro igual a él, como también decíamos que no iba a haber otro igual a Maradona y fíjate vos, salió este pide. Tiene 35 años, el próximo mundial va a tener 39, yo no creo que llegue. Por eso me encantaría que seamos campeones del mundo por él. Está entero, lo ves bien. Sí, 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 totalmente. Aparte lo veo contento. Veo el grupo muy bien, eso es bueno. El otro día estaba charlando con Claudio Buñuel y él me decía, yo veo un proceso muy parecido al nuestro. ¿Te acordás lo que fue el proceso del 2014? La Bessi tirándole agua a Sabela. Eso te da la muestra con un pomo. Cuando le estaba dando las indicaciones para entrar a un partido del mundial, imagínate. Eso te daba la pauta de, yo digo que la Bessi de hoy debe ser el de Paul. Claro. O sea, de Paul debe ser la Bessi de ayer. Exacto. Panchi, ¿quién te acompaña? Mirá, Coto Nicola, de esta casa. Y después, bueno, yo tengo un grupo ahí con Néstor Clivati. Personaje. O sea, un personaje, personaje. Va Germán Lucero, va Diego Bain, que es un periodista también, que tiene familiares aquí, en la zona del Rincón, tiene familiares. Dieguito Bain, que es de Misiones. Y bueno, y hay uno o dos que están ahí todavía en la dulce espera, esperando a ver si le llega la acreditación de FIFA. La verdad que se demoró mucho todo este proceso. Porque nosotros siempre, cuatro o cinco meses antes, ya sabemos. Y acá, a mí, por ejemplo, me confirmaron, yo ya sabía que iba a estar, pero me la confirmaron 45 días antes del mundial. Panchi, dejando de lado el mundial, el equipo, hablamos del equipo de salida de los sábados, que es ir a jugar a Sociedad América. Sí. Ex Sociedad América. Sí, para mí, yo siempre alambro de que no haya partido los sábados, porque para mí, la verdad que me encanta jugar al fútbol y la verdad participo de un grupo que es el grupo de profesionales independientes C, que de paso, ojalá lo estén viendo, les mando un abrazo muy grande a todos. La verdad que un grupo excepcional, que bueno, cuando yo en su momento, porque integré varios grupos, y en su momento me había quedado sin jugar al fútbol, yo jugué en la liga del jockey, por ejemplo, jugué en la liga bancaria, bueno, jugamos juntos. Sí, claro. En la liga del jockey, la verdad, la liga del jockey era espectacular porque cada equipo tenía cuatro o cinco exjugadores. Imaginate, de esto te estoy hablando, el equipo nuestro, por ejemplo, con Huguito Tredich en la cabeza, jugaba el Conejo del Bianco, jugaba el Patón Rossi, jugaba Cototo Valbuena, entre otros, ¿no? Por mí me estoy olvidando de alguno. Jugaba el hermano de Jorge Mauri, después, todos los equipos tenían. Había un equipo donde jugaba a Villita, donde jugaba a Leroyer, el equipo del jockey, que era una selección prácticamente. Era una selección, sí, sí. Y para mí era un gusto, un placer ir a jugar al jockey, esa liga. Cuando esa liga se terminó, yo quedé en banda, y ahí aparecieron los muchachos de Profesionales Independientes C, que la verdad es un grupo excepcional, del que disfruto mucho. De toda esta banda que siempre estuviste en la sección de deportes... No, te digo, te aclaro, no vamos a salir campeón ni por casualidad. Nunca. Pero yo disfruto muchísimo. Bueno, Panchi, de todos estos años que estuviste en la sección de deportes, hay muchísimos personajes. ¿A quién recordás, así, rápidamente? Más allá de los actuales, digo, esa gente que quedó atrás, que todavía está. Bueno, yo con los actuales siempre les estoy muy agradecido, porque además yo soy jefe de deporte, y sinceramente nos llevamos... Bueno, vos formás parte del staff. Seguro, seguro. La verdad, nos llevamos muy bien. Yo soy jefe de deporte del año 2005, así que imagínate, hace 17 años. Y la verdad que nos divertimos mucho, y la pasamos bien, y trabajamos muy bien dentro de las posibilidades que tenemos, que no son pocas, pero la verdad que trabajamos muy bien. Yo, por ejemplo, no me quiero olvidar de Armando Lomardín, que fue mi primer jefe de deportes. No me quiero olvidar de Cacho Roteta, casi, casi te diría un segundo padre para mí. No me quiero olvidar tampoco de Chichín Raviolo. No me quiero olvidar de Montel de La Roche. Montel de La Roche hacía turf, pero Montel todos los días me decía, pibe, vení conmigo, y me llevaba al taller, al taller donde se armaban las páginas con plomo. Por ejemplo, los que trabajaban en el taller, a los cincuenta y pico de años se jubilaban por trabajo insalubre, porque ellos estaban respirando plomo todo el día. Así que, viste, los pulmones no le aguantaban, cincuenta y pico de años ya se jubilaban. Y la verdad que, bueno, y qué sé yo, te nombro ellos en primera instancia, Chichín Raviolo, no sé si te lo mencioné. Sí, sí. Que fueron los tipos que me fueron, bueno, Juan Carlos Romano. Otro más. El papá de Marcelo, el sordo romano, la verdad, un tipo sensacional también. Yo me divertía muchísimo con él. Yo el lugar donde iba me sentaba al lado de él porque era despansarse de la risa. Y las anécdotas que contaba eran excepcionales. Totalmente. Además, era un tipo que vos sabías que te sentabas, te tomabas un vino o dos con él, y era reírse desde el momento en que nos sentábamos al momento en que nos parábamos para irnos. Panchi, no tenemos más tiempo. ¿Tu lugar en el mundo? Mirá, mi lugar en el mundo es casi te diría que en un mismo nivel Santa Fe y Mar de Plata. Ahí está. Pero Mar de Plata es una ciudad que amo, y yo no descarto en el día de mañana, no sé si terminar mis días en Mar de Plata, uno nunca sabe cuál es el final, ¿no? Pero sí Mar de Plata, prácticamente alternar Mar de Plata con Santa Fe. Me encantaría. Panchi, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Juanca, un gusto, un placer de haber estado aquí. Ahí está. Les dije, historias que no son mías hoy con Enrique Cruz, quedó un montón en el tintero. No va a faltar oportunidad. Muchas gracias por acompañar. Después de tu, 10 Satán, la 시간, el hooge de Mar de Plata, uno no nos viene a perfis. 5 Agaminth,илась dignific moderaria a la Iglesia y la Iglesia de esta Sí, luego, vamos daar una hora. Vamos a registrar nosotros. Bueno, me llaman todas las recomendaciones ya las люди. Gracias por ver el video.